Muy buenas tardes, estamos en la Comisión de Asistencia Social, es la sesión número 9. Estamos del día 29 de octubre de 2019 a las 15.39 minutos. Vamos a tomar la asistencia, que sería el señor Martín Campos, presente. La Cristela de la Torre Carbajal. Presente. Norma del Carmen Roberto González, justificó. Demetrio Tejera de Lano. Presente. María del Carmen Caliños de la Mora. Presente. Y le voy a pasar a la Secretaria. Informa Secretaria que nos encontramos cuatro de los cinco asistentes por los cuales existe el Código de Asistencia Social, para poder asistir a la Comisión. En este orden del día, el punto número uno, el registro de asistencia y declaración del Código de Asistencia Social, el punto votado, el punto número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación, el punto número tres, revisión de las instituciones y fines de lucro, que reciben apoyo económico por parte del Ayuntamiento. Punto número cuatro, punto dos malos y punto número cinco, cláusula, maquinaria, y cuáles van a acordar la orden del día, con cláusula, la semana. Pronto. Vamos a punto número tres, que es tradicional de la institución. Sí, nuevamente estamos ya en tiempos de hacer nuestro presupuesto anual para seguir contribuyendo a que las instituciones puedan tener un tantito para su desarrollo. en realidad no cambian mucho las instituciones. Hay a lo mejor dos grupos, que no son instituciones, que por transparencia se les pide una captura y ellos no han podido tenerla, entonces se quedó pendiente su apoyo. Pero en realidad todas las instituciones nos siguen solicitando el apoyo. y para este presupuesto tenemos la cantidad de 2.176.77.600, que es lo que tenemos a la fecha. Entonces, vamos a continuar. Hay otra cosa, tenemos que volver a revisar las reglas de operación para ver si todavía todas las instituciones están vigentes, que están como para nosotros son reglas de operación y los servicios que están dando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces, voy a levantar la mano, los que están de acuerdo. ¿Quieres llevar la mano a todo? Sí, así fue. Y ya, como punto vaya, me llevó a mí la solicitud de Ancianos de Capilla para solicitar ayuda a un asilo de Ancianos de Capilla. No hemos visto cuánto, no sabemos, pero lo que le he considerado con ustedes y podemos incluirlos. Sabemos que lo que hagamos por un asilo, pues es poco a las demandas que el asilo de Capilla están dando un buen servicio a que van a mares que son de las empresas de Capilla. Entonces, considerando que ellos nos traen la petición, nosotros no podemos apoyar. ¿Sí? Ese sería uno. Y la otra, hay una asociación también que nos pide una ayuda, pero todavía no está debilita de duda. Entonces, que nos hagan saber qué es lo que ellos necesitan para que pudiéramos apoyar. Si corresponde a reglas de operación o el motivo de transparencia o ya que ellos estén constituidos, tomar la cita. Bueno, vamos. La petición con los datos básicos, los documentos, cuántos internos tienen actualmente, cuáles son los servicios que se dan, porque por eso puede darse de servicio interno o de medio interno, que lo llevan en el día o en la tarde, se lo tienen en el día. Bueno, pues el punto número 5 es clausura, queda clausurada la novena sesión, sesión de la Comisión Judicial de Asistencia Social, siendo las 15 horas conforme a la comunidad. Gracias.